Ahí está ya preparadito el resumen, ahí precisamente Rodríguez y el señor Robles discutiendo las reglas de terreno de juego y bueno, un partido que arrancó con un duelo de picheo. Ahí anotaba Sanz precisamente la segunda carrera. Fueron tres en este rally y luego otra vez haciendo daño con ese triplete el señor Aneuri Tavares en la octava entrada. Para anotar carrera con este roletazo de Junior Lake sobre la serpentina de Curtis Taylor para poner la pizarra definitiva de cuatro carreras por cero. Hoy simple y sencillamente silenciaron a los cañones del equipo algodonero. Silvino Bracho vino en esa novena entrada. Ahí el roletazo de Córdoba se sacaba el out de la intermedia, quedaba quieto. Ahí vemos la jugada cuando Ramoncito Mora llegaba y bueno, llegaba quieto hacia la primera. Y luego el batazo de Clementina. Batazo demasiado elevado a los dominios del paracorto Mayfield que sin problema se quedaba con ella. Para el segundo out y luego ya Julián Escobedo de emergente venía para poncharse y decretar el out número 27. Pues ya nos vamos, ya nos despedimos. Muchas gracias a ustedes allá en casita. Gracias por sus mensajes. A nombre de mis compañeros Vanessa Méndez, Aarón Arguija.